Hola, ¿qué tal amigos de 724? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta tarde. Y bueno, pues tenemos una invitada. Quiero presentarles a la doctora Rosario Laris. Ella es doctora en bioética, por supuesto especialista en estos temas. Y estamos haciendo una serie acerca de la objeción de conciencia. Primero, ¿cómo está doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por Facebook o distintas redes sociales. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, doctora. Bueno, pues le decía yo que estamos haciendo esta serie de para conocer más qué es la objeción de conciencia, que es un tema que ahorita está pues en debate, en discusión y hay que conocer bien todos los ángulos para tener una postura, ¿no? Yo quiero preguntarle en ese sentido primero, ¿qué es la objeción de conciencia? ¿Por qué es importante para la sociedad mexicana conocerla? Bueno, tener una idea por lo menos y sobre todo, ¿por qué es importante para los profesionales de la salud? Bueno, la objeción de conciencia desde el punto de vista de los profesionales de la salud es cuando existe la negativa, es decir, el no quiero llevar a cabo algo desde el punto de vista médico, puede ser alguien médico, puede ser alguien de enfermería, alguien que se dedique a algún tema de salud, ¿pero por qué razón? ¿Por un motivo ético o religioso? Es decir, no quiero llevar a cabo determinados actos médicos, aunque sean estos ordenados o tolerados por la autoridad, ¿por qué? Porque esto va en contra de mi ética o de mis convenciones religiosas o de lo que me dicta mi conciencia, ¿no? Ese es un poco el tema de objeción de conciencia. Muy bien, doctora, bueno, ¿qué plantea, ya entrando en materia, qué se plantea analizar en la Cámara de Diputados? ¿Y por qué esto podría afectar la libertad del ejercicio de la profesión del personal médico? Que como todos sabemos, pues los médicos hacen un juramento de defender la vida. Y además, pues cada quien tiene una postura ética principalmente por como ser humano, ¿no? También además de como profesional de la salud. Bueno, así es. Lo que está sucediendo es que en la Cámara de Diputados se busca modificar la Ley General de Salud y disminuir esta posibilidad de presentar la objeción de conciencia. Es decir, quieren de alguna manera limitar el tema de la objeción de conciencia a los prestadores de los servicios de salud, que como lo digo, pueden ser médicos, enfermeras, o cualquier persona que se dedique al tema de la salud. Ahora, es importante que la gente sepa por qué esto es decir, ¿por qué es muy importante la objeción de conciencia? Voy a platicar rápidamente algunos casos. Por ejemplo, objeción de conciencia es la parte que tiene el médico, es decir, la capacidad para discernir si lo que está solicitando el paciente es bueno de inicio o no. Es decir, uno puede ir contra su conciencia, pero también podría ser algo perjudical para el paciente. Por ejemplo, pongo el caso de una chica, bueno, chica me refiero a una mujer de 20, 22, 23 años, muy delgada, que llega con el muy delgada, me refiero con índice de masa corporal menor a lo normal, es decir, que tiene un problema de delgadez, que llega con el médico y quiere solicitar que se le dé un medicamento para bajar de peso. ¿Por qué? Porque ella considera o ella se ve como una persona obesa o quisiera estar más delgada. Es decir, no en casos de que llegue el paciente y le solicite algo al médico, pues es que por eso el médico tiene la formación, por eso el médico estudia los años que estudia, por eso el médico se sigue preparando y sigue estudiando, incluso después de haberse recibido ya sea como médico general o con alguna especialidad. Entonces, la capacidad del médico de entender la situación, de evaluar al paciente y decir, pues no, a esta chica o esta señorita o esta señora, yo no puedo estar recetando un medicamento para bajar de peso o darle recomendaciones para que siga bajando de peso cuando me doy cuenta que está más delgada de lo que debería estar y puede poner en riesgo su salud. Es decir, no porque el paciente llegue a solicitar algo al médico, es decir, o porque el paciente cree que sufre de cierta enfermedad, entonces el médico, que es mucho más objetivo sobre la situación que vive el paciente, tiene que apoyar al paciente en esa decisión. Por eso es muy importante que exista la ofensión de conciencia, como en muchos otros casos, podemos hablar del tema de la eutanasia. Oye, porque un paciente quiera terminar con su vida y le solicite al médico que le inyecte algo para terminar con su vida, que el médico lo tiene que hacer, pues no porque el paciente lo pide, el médico lo tiene que hacer. Estos son casos del tema de ofensión de conciencia. Otro, por supuesto, el tema del aborto, que una mujer llegue a solicitar el aborto, ¿no? Y el médico, por esa situación, que la mujer lo decida un poco abogando tal vez al derecho de la mujer o a su autonomía o a su libertad. Entonces el médico tiene que llevar a cabo una intervención donde le quite la vida a una persona en gestación, únicamente porque la mujer aboga o porque la mujer lo solicita, porque la mujer así lo requiere. Es decir, estos son casos muy claros de tema de ofensión de conciencia, ¿no? Tenemos otros casos ya desde el punto de vista psiquiátrico, porque un paciente llegue con el médico o alguna parte de su cuerpo, no le gusta, llegue al médico a solicitar la amputación de la parte de ese cuerpo, que lo vemos cada día más común, el médico tiene que llevarlo a cabo. Es decir, no sé, son ejemplos tal vez como muy extremos, pero es importante que la gente entienda por qué la importancia de que existe objeción de conciencia. Es decir, uno, porque el médico, porque puede ir en contra de su visión ética, de su conciencia o de sus convicciones religiosas, aquella práctica, o pensando en el bien del paciente, porque no sea lo mejor para el paciente. Doctora Rosario Laris, bueno, y en este sentido, ahora se está discutiendo una iniciativa, como decíamos en la Cámara de Diputados, y yo quisiera preguntarle, ¿esta iniciativa plantea sanciones sin que se tomen en cuenta todos estos ángulos o aristas que usted menciona, no? Por eso es importante hacer ese énfasis, o que se les haga, que se les consulte a ustedes. Así es, uno de los puntos determinantes en esta modificación a la Ley General de Salud es que no se ha escuchado al gremio médico. Es decir, ¿en qué momento se está escuchando el punto de vista del gremio médico a nivel nacional de las enfermeras, de el personal de salud? Es decir, ¿cómo se busca legislar algo por un tema meramente ideológico, porque hacia allá va, sin considerar a los especialistas en el tema y a los que van a ser afectados directamente si es que se legisla en este momento los cambios de la Ley General de Salud, como lo están proponiendo? Los afectados van a ser los médicos y el personal de salud, que es quien atiende a la población en la mayoría de las enfermedades que se presentan, pues la población llega con los médicos, ¿no? Apoyados por las enfermeras, por otro tipo de gente dedicada al tema de la salud, y no se está considerando. Es grave, en primer lugar, que se quiera ir en contra de la conciencia de cualquier ciudadano para llevar a cabo algo, porque la opción de conciencia no es únicamente para el tema sanitario, puede aplicarse en muchos ámbitos, en muchos otros ámbitos o muchas otras áreas. Pero en este caso, que es afectar o modificar la Ley General de Salud, los primeros afectados son los médicos y el personal de salud de las instituciones públicas y privadas. Es importante que los médicos levanten la voz, pero sobre todo que los legisladores escuchen al gremio médico sobre lo que puede implicar estos cambios en muchos sentidos y no se escucharon. Doctora, estaba yo leyendo que además muchos de lo que se plantea en este documento implica sanciones y por situaciones que a lo mejor están incluso fuera del alcance del médico, que dependen más bien de la institución de salud, de la infraestructura de salud hospitalaria en México. Háblenos un poco de esto, por favor. Sí, por ejemplo, se está solicitando una modificación a la Ley General de Salud, se quiere hacer esta modificación que especifica el retraso o entorpecimiento de los servicios de salud de manera negligente bajo la premisa de objeción de conciencia dará lugar a sanciones que establezca la ley. Es decir, como que si el médico retrasa o entorpece los servicios de salud, pero es que aquí hay muchas aristas y uno es que el propio hospital o clínica tenga los recursos, tenga el espacio. Muchas veces no es el médico el que busca retrasar o entorpecer un servicio de salud. En la mayoría de los casos no lo es, sino que a veces las condiciones en las que el médico trabaja son las que no ayudan a otorgar el servicio de la mejor manera. Esto tiene que ser estudiado de manera mucho más clara, porque de esta forma parece que el médico es el responsable de no querer brindar un servicio de salud por un tema de objeción de conciencia, cuando en la mayoría de los casos no es así. Por eso es que es muy importante que antes de llevar a cabo cualquier modificación, se escucha a los médicos, se haga un análisis mucho más profundo, pero no se limita el tema de objeción de conciencia. Objeción de conciencia, como lo digo, no es únicamente para los casos como lo estamos viendo, siempre enfocado ideológico hacia el aborto, hacia la eutanasia, sino también para en casos de pacientes que pueden llegar a solicitar cierto tratamiento, cierto medicamento que puede afectar su salud directamente y que el médico, pensando en la salud del paciente y también en el tema de objeción de conciencia, puede decidir no dar ese tratamiento o puede decidir algo con lo que el paciente no esté de acuerdo. No sé si me explico, pero el médico también tiene estudios y preparación para dar esa opinión y el tema de la conciencia no puede ser afectado de esta manera. El tema de libertad de conciencia es algo muy personal y es algo que tiene que respetar el Estado mexicano. Muy bien, estamos platicando con la doctora Rosario Laris, especialista en bioética, sobre el tema de objeción de conciencia, que como vemos, bueno, pues tiene muchos más detalles, de más profundidad que hay que analizar. Por ejemplo, estas sanciones, que a ustedes cómo los afectan, en primera y en segunda, yo le preguntaría qué hay detrás, qué intenciones se persiguen con estas modificaciones a la ley general de salud, que ya se están estableciendo además sanciones que pues los afectan, violando su derecho a la objeción de conciencia. Bueno, la realidad es que no sé qué pueda haber detrás, pero en primer lugar una falta de conocimiento del tema. Esto es muy importante. La mayoría de los legisladores, en quien redactó las modificaciones a la ley general de salud, se ve poco conocimiento sobre el tema de la importancia de objeción de conciencia. Entonces creo nuevamente por eso que tienen que escuchar al gremio médico y legislar de una manera mucho más positiva. Es decir, en beneficio del paciente sí, pero no tratando de afectar al gremio médico, sobre todo en un tema tan íntimo y personal como es el decidir, la conciencia, las convicciones religiosas, la ética médica. No pueden ir en contra de esto porque puede ser muy contraproducente en muchos otros aspectos del área de salud. Así es. Bueno, doctora, quisiera yo también preguntarle acerca de... Mencionaba usted al principio unos ejemplos de una mujer que tal vez quería pastillas para bajar de peso o la eutanasia o, por ejemplo, el aborto. Es válido que se pongan límites al derecho a la objeción de conciencia de los médicos, especialmente en este tipo de temas que ya son más delicados como la terminación de la vida, o sea, que implican pues la muerte, ¿no? Como el caso del aborto voluntario o la eutanasia. No debe haber límite a la objeción de conciencia en ningún aspecto, pero menos en estos casos donde el médico por una solicitud del paciente, ¿no? Tendría que llevar a cabo algún acto médico con el cual va en contra de la conciencia del médico. Es decir, no puede haber límite en el tema de la objeción de conciencia en casos específicos, sobre todo en casos donde en ese momento no esté en riesgo la vida de un paciente. No es lo mismo un paciente que llega a urgencias con un aborto que no sabemos cómo se llevó a cabo, es decir, si fue provocado o si fue simplemente la pérdida de ese bebé y que hay que atender a la mujer porque si no la mujer muere. Es muy diferente a una mujer que llega a solicitar un aborto cuando su vida no está corriendo ningún tipo de peligro en ese momento. No sé si me explico, es muy diferente. O el tema de la eutanasia, ¿no? Es lo mismo una persona, ¿no? Que está muriendo en ese instante el apoyo que necesite. O sea, una situación en la que la vida del paciente está en ese momento o la decisión médica está entre la vida y la muerte del paciente cuando es un paciente que está solicitando que se le inyecte algo para morir porque ya no quiere vivir, ¿no? Por eso es muy importante hacer el análisis, pero se tiene que dejar siempre abierta la posibilidad ante la ley de un tema de objeción de conciencia. Es decir, la ley tiene que cuidar a sus médicos y al personal de salud. ¿Para qué? Para que podamos ejercer la medicina de la mejor manera posible, de la manera más ética y siempre conforme a la formación médica que se tiene, pero también con el tema del cuidado y la libertad de conciencia. Muy bien. Finalmente, doctora, ¿qué es lo que sigue en cuanto a las acciones del personal médico? Se había publicado un comunicado, una postura. ¿Qué es lo que sigue? Algo que usted desea agregar sobre el tema. Bueno, es muy importante que los médicos sepan sobre estos cambios que se quiere hacer a la ley general de salud y organizarse y alzar la voz. Es decir, la única manera en poder detener esto y ser escuchados es que los médicos estén organizados, que levanten la voz, que se acerquen con sus representantes, es decir, con los diputados que nos están representando en la Cámara y poder detener la votación de esta ley para que se estudie de manera mucho más profunda en conjunto con los médicos y el personal de salud, que es el personal y que es la gente que va a ser directamente afectada y considerando todo el tiempo esta libertad de conciencia. No puede el Estado restringirla. Es un derecho fundamental, en este caso, del personal de salud. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar, doctora? Bueno, pues cualquier pregunta, comentario, nos pueden seguir en las redes sociales. Me encuentran en el Instagram como doctora Rosario Laris y también en la página de internet www.sexoseguro.org. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por la entrevista. Ahí están sus redes sociales. Ya mencionó su sitio web también. Y, pues, si ustedes quieren saber más acerca de este tema, objeción de conciencia, queda esta entrevista grabada y se puede consultar en 724.mx en Facebook. Y etiquetamos también a la doctora, por supuesto. Muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.